¿Qué relación tienen vuestros personajes con ese vídeo que sale a la luz? Porque las consecuencias para los personajes femeninos y por todo para la cadena se ven, pero ¿qué relación tienen con vuestros personajes? Hombre, en el caso de mi personaje, pues tiene una incidencia directa porque yo soy el padre de uno de los que están involucrados en ese vídeo. Entonces tiene una incidencia directa en mi vida. Y produce un cataclismo en mi familia, que el gestionarlo tiene que ver con lo que va sucediendo en la serie. En mi caso, mi personaje es el hermano de Macarena, que es la mujer que está involucrada en este vídeo de contenido sexual que explota y es el detonante de toda la trama. Soy su hermano y terminaré siendo además su abogado. ¿Crees que existe en la ficción como una relación a la doble moral o con los personajes femeninos? Porque aquí como que se invierte en el caso de que es una persona de saber, ¿no? De un hombre más mayor o de una chica más joven. ¿Crees que esto puede tocar todavía? Bueno, yo creo que es verdad que no es lo más habitual. Es verdad que una cosa interesante de la serie es que todo está visto desde la mirada femenina. O sea, la mirada que prima es la mirada femenina. Los personajes más protagónicos son los personajes femeninos. Hay todo un mundo de masculinidad alrededor, pero que no es lo que está puesto en primera línea. Y eso creo que es muy interesante. Y esta relación entre una mujer más mayor y un chaval más joven y cómo es eso mirado y cómo es eso mirado de forma distinta por todos los integrantes de este mundo que estamos retratando, creo que es interesante porque no es lo habitual. Y que se arrojan juicios de valor distinto cuando es un hombre o cuando es una mujer. Bueno, también se habla de que se toman un montón de temas sensibles, ¿no? Las apariencias, las relaciones con el matrimonio. ¿Cuál creéis que es el punto o el tema que más va a hacer que los espectadores con que se identifiquen? Bueno, yo creo que es una serie que va a ser muy atractiva para el espectador y que propone muchos puntos de identificación. Hay algo que primero tiene que ver con la trama, cómo está planteada, que yo creo que es muy enganchadora. Aparece este vídeo, después hay un asesinato. Y después yo creo que son personajes todos muy diferentes, tanto los femeninos como los masculinos. Entonces, ofrece puntos que te puedes identificar con cada uno, que además luego puede ir variando. Son personajes con muchas aristas, ¿no? Entonces, te puedes identificar con uno, pero después poner en cuestión eso que hace, porque van cambiando mucho los personajes. Sí, yo creo que hay un... O sea, que la serie para el espectador es atractiva, primero por la trama, primero por la narrativa, primero por esta cosa de thriller, que no sabes quién ha hecho qué, o si el chaval era menor, o si hay un cadáver, quién lo mató, etc. Y luego, bueno, pues hay un retrato de ese mundo en el que parece que es más importante la apariencia que la esencia, que es más importante aparentar que lo que realmente, la felicidad o no que tengas. Unos personajes que se supone que han alcanzado el éxito, pero que viven en una suerte de jaulas de cristal, unas jaulas de oro, ¿no? Donde nadie parece estar feliz en el espacio que ocupa, que también creo que hay un retrato interesante, ¿no? De una parte de nuestro mundo ahí. Bueno, en los últimos años se ha hablado mucho sobre obras de ficción como Lolita, o como Muerte en Venecia, que tienen relaciones, pues como en todos los miembros de edad, menores. Entonces, ¿vosotros como artistas creéis que debe haber algún tipo de filtro o algún tipo de corta-fisa a la hora de hablar de estos temas que pueden ser más sensibles? No, yo supongo que siempre se trate con... Diría respeto, pero... No sé, sobre todo a la hora de frivolizar sobre ciertas cosas, ¿no? Que ahí es donde me parece más delicado, frivolizar sobre ciertos temas que pueden herir sensibilidades acerca de temas que son, pues, delicados y... Pero si se trata o si se coloca en el justo punto, yo creo que hay que tener la libertad de poder hablar de cualquier cosa. Sí, yo pienso como Ernesto. A priori creo que es importante tener la libertad de poder hablar de cualquier cosa. Creo que no hay temas que puedan escapar a la mirada del arte y que es interesante y positivo para todos que sea así. Otra cosa es que desde el arte se haga apología de... No sé, pues, apología de la homofobia o apología de la pederastia. Pues serían cosas que, obviamente, serían censurables, pero a priori, desde la sensatez y desde el respeto, es interesante abrir todos los melones y aproximarse a cualquier debate. Cuando sale el álbum de este vídeo en la serie se ve, pues, es un poco el doble estilo que tiene Internet y que, además, lo hemos visto en la vida real y ya no lo hemos visto también con actores, ¿no? Que ha habido situaciones de fotografía de actrices de Hollywood. ¿A vosotros, como actores y como trabajadores públicos, qué relación tenéis con las redes sociales? Y, pues, os gusta un poco de recelo usarlas, aunque cada vez más son parte también de vuestro trabajo. Bueno, sí, ahora sucede que, en mi caso, yo lo utilizo más sobre todo eso, como herramienta que tiene que ver con mi trabajo y de promoción de los trabajos que hago. Y, bueno, respeto y la manera que tiene cada uno de relacionarse con eso, con las redes y tal. Pero, no sé, a mí no me gusta que se enseñen a los hijos. Me tampoco. No me gusta, pero es una cosa muy personal. Hay gente que lo hace, pero, no sé. Igual yo siento también que es algo que todavía es muy nuevo. Y en un lugar no tenemos medida de hasta qué punto nos está influyendo y cómo. No lo sé. Hay una parte que me gusta y que entiendo, pero otra donde me parece peligrosa, ¿no? Sobre todo en los adolescentes y tal, no sé. En la medida que, bueno, que se crea ahí toda una burbuja, un mundo que en realidad es ficticio, ¿no? Pero, bueno, no sé. Sí, no sé. Creo que es una respuesta compleja, una realidad compleja. Creo que las redes sociales implican muchas cosas. Y muchas cosas para mucha gente, dependiendo de cómo las usen, ¿no? Pero es verdad, y sí que estoy de acuerdo con Ernesto, en el primer acercamiento de la gente más joven, en la pubertad y en la primera adolescencia, a las redes sociales, bueno, creo que es algo que todavía hay que aprender a manejar. Primero porque, bueno, ponen como primera premisa la apariencia y luego porque es de entrar a competitivo. O sea, todo tiene que ver con la cantidad de aceptaciones que tengas, ¿no? La cantidad de likes, la cantidad de gente que le guste. Y ya de entrada establece que las relaciones sean a través de la competencia, ¿no? Y que tengas que arriesgar más o exhibir más y mostrar más apariencia para poder ser más aceptado, ¿no? Y eso establece relaciones que no me parece que sean a priori saludables. Entonces, gente que a lo mejor no está todavía preparada para saber realmente quién es. No sé si alguna vez terminamos de saberlo, pero desde luego en la adolescencia, en la primera pubertad, estás todavía formándote una idea de quién realmente eres. ¿Qué ha supuesto la pandemia para el audiovisual? ¿Qué ha supuesto la pandemia para el mundo, en realidad? Pero, no sé si es cierto que... Un momento, un momento. ¿Tú vas a tener referencia? ¿Has vuelto? Vale. Pues, a ver, yo creo que... No sé qué ha supuesto la pandemia para el audiovisual, pero sí la posibilidad de la gente... Sí que ha habido como un auge y ha aparecido como algo como que... Que de repente... Bueno, ha acompañado a mucha gente dentro de estos momentos en que hemos tenido que estar confinados y tal. Y ha ofrecido, bueno, pues la posibilidad de... Eso, de acompañar a la gente. También es cierto que se ha podido, a pesar de las restricciones y todo, que el audiovisual ha podido seguir funcionando, adaptándose a la nueva situación, pero ha podido seguir funcionando, sí. Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Creo que lo sustancial y lo esencial es eso, que se ha demostrado que, una vez más, que el arte, en concreto el audiovisual, que es lo que ha podido llegar a todas las casas, ha sido necesario para poder, bueno, superar y pasar y atravesar toda esta situación, esta pandemia mundial, este hecho insólito que hemos vivido la humanidad al unísono. También es verdad que ha golpeado de forma irregular al sector, ¿no? No es lo mismo, pues, cómo sale de esta pandemia las plataformas de streaming que cómo salen las salas de cine. Creo que la asistencia a salas, pues, seguramente es uno de los... Bueno, de los eslabones débiles de todo el proceso audiovisual por la pandemia, ¿no? Que ha sido particularmente perjudicada. Pero, bueno, creo que hemos, como colectivo, digamos, hemos aguantado bastante bien y no hemos parado de ofrecer contenidos y productos artísticos interesantes a los espectadores y eso supongo que es lo más importante. ¿Cómo definirías todas las mentes con poquitas palabras? Muy buena. Es la hostia. Pues, bueno, yo creo que es una propuesta muy atractiva, ¿no? Que tiene, digamos, una serie con una estructura de thriller, pero que tiene una alquimia muy especial donde, de repente, hay toques de otros géneros como humor negro, intriga, digamos, y, bueno, con un reparto maravilloso encabezado por Juan Diego Goto y su excelente buen hacer y, bueno, eso. Yo diría lo mismo. Creo que es un thriller apasionante, creo que es una historia muy entretenida donde se van a ver unas muy buenas interpretaciones, donde hay trabajos de compañeros y compañeras muy buenos y donde el espectador va a ir siempre por detrás de la trama tratando de averiguar y con las ganas de que se desvelen los misterios a la vez que, bueno, que vas viendo unas relaciones sociales interesantes.